Pante, la salida es perfecta del clásico, va campeona por la baranda buscando la punta con Amandina Queen que se incorpora por fuera, Sagan viene al tercero y temprano sale Lady Raquel cazando la prueba desde el tercer puesto, pasa Amandina Queen a la punta, segunda corre por la baranda, campeona Lady Raquel montada en el tercero, en el cuarto, Sagan, Sagan al tercero, Sagan al segundo puesto, Sagan en contra de Amandina Queen, Sagan se pone a medio cuerpo de Amandina Queen, tercera la pura valiente con Lady Raquel, cuarta campeona, quinta bella birma y sexta la Imperio, séptima avanza Tebal y octava señora Sandra bien montada por fuera, novena recado en el décimo, viene Lady Prince décima primera, está corriendo Candelaria en el último lugar, ha quedado Victory Queen a diez, once cuerpos ahora, veintidós, cuatro en los primeros cuatrocientos en el clásico, Sagan en contra de Amandina Queen, Sagan por fuera viene pasando a la punta cuando gira en la última curva, seis cuerpos en el tercero, apura el paso Lady Raquel, en el cuarto campeona, en el quinto la Imperio mejora mucho señora Sandra desde el fondo cuando van por la curva de la Panamericana, vuelve Amandina Queen en cuarenta y cuatro, tres para ochocientos y Lady Raquel corre mucho por fuera, entran en sesenta y nueve, cuatro para los mil doscientos, Lady Raquel contra la yegua, Sagan, Sagan adelante, Lady Raquel con el yeto, las valientes vienen parejando, coa y valiente, cabeza a cabeza, valiente con Lady Raquel, la y barcó a con Sagan, cabeza a cabeza en los cien finales, se defiende Sagan, Lady Raquel pasó a la punta del clásico, trescientos diecinueve el ganador, tres cincuenta el plaza segunda, Sagan tercera, recado.